Creo que tenemos buen resultado de primer partido y creo que mañana va a ser otro partido difícil porque creo que Leverkusen va a empezar un partido muy fuerte y creo que nos aprieta mucho para meter un gol rápido pero nosotros venimos aquí no solo a defender este resultado vamos a meter como mínimo un gol y cercar a pasar a esta eliminatoria. Creo que esto es nuestra oportunidad pero para eso necesitamos defender primero bien y luego a sacar buenos contras.